El próximo 19 de enero, con una función en un reconocido centro de espectáculos de la Ciudad de México, luchadores de la AAA como Lady Shani, Tejano Junior, Murder Clown, Carta Brava Junior, Mochocota Junior, Tito Santana, entre otros, arrancarán su año luchístico. Qué mejor, qué mejor que empezar este 2019 en casa y con qué función, abriendo, ahora sí que como cuando vamos a año nuevo, estrenando casa en el Pepsi Center. No es un lugar desconocido para mí, he tenido oportunidad de trabajar ahí en eventos privados, pero es la primera vez que se hace función de televisión, entonces me gusta mucho para que sea a lo mejor la nueva casa de AAA. Voy con nuevos retos, no me voy a estancar a nada, ni con las luchadoras que van llegando, ni nada, al contrario, voy a grandes retos y nuevos de otros países. Estoy en espera también de que se haga más luchas en otros países, el poder estar ahí. Ahora nada más me queda defender el campeonato. En 2019 vengo a mantener ese lugar con la gente, con ustedes, con todo el público y por el campeonato. Los gladiadores coincidieron en el deseo de que la Ciudad de México se convierta en la casa de AAA. La verdad es que yo no creo que querramos hacer una invasión, ya la hicimos. El Poder del Norte siempre ha conquistado los mejores escenarios, hemos estado en los mejores escenarios y en todos hemos salido avantes. Todos son territorio del Poder del Norte. Puro Poder del Norte. Con información de David Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.